Con piezas donde claramente convergen las raíces españolas, indígenas y negras, el artista oaxaqueño Israel Montes abrirá su mundo, de lo onírico a lo real, en la Galería 101. Yo soy de la costa de Oaxaca. La costa de Oaxaca tiene esta peculiaridad en muchos lugares de México, que hay una, convergen tres corrientes culturales, que es la española, la indígena, la nativa y la negra. Entonces mi obra tiene razón, de repente hay cosas un poco prehispánicas, pero también hay cosas muy africanas. Hay elementos muy africanos que son las máscaras, las máscaras de diablo, las máscaras muy africanizadas. En entrevista con Otimex, el artista plástico con más de 20 años de experiencia profesional, explicó el sentido de esta, su segunda exposición individual en el Valle de México. Yo lo que busco ahí es mostrar esta parte del sueño, esta parte del subconsciente, del inconsciente, de esa parte que se queda solamente ahí, en un recuerdo vano de un sueño. Mi mundo es imágenes, entonces yo cuando tengo un sueño, cuando alguien me cuenta un sueño, yo lo estoy visualizando en imágenes, y esas imágenes son las que estoy tratando de plasmar en una tela. Sin renunciar a sus raíces, la propuesta de Israel Montes, integrada por 20 piezas, entre ellas esculturas, pinturas y grabado, conforman una colorida oferta de arte contemporáneo. Es inevitable el color, inevitable retomar, retomar de un textil, retomar de una artesanía, por eso de repente puede llegarse a confundir entre arte popular y arte contemporáneo. Por ejemplo, mi obra está llena de mar, de elementos marinos, de elementos de la costa, y es algo que no puedo decir que me gusta o me influencie, sino que es algo que viví, algo que sentí. De lo onírico a lo real, podrá ser visitada a partir del 11 de febrero y hasta el próximo mes de marzo en la Galería 101, ubicada en Ciudad Satélite. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez. ¡Notimex!